Nos acompaña Jairo Libreros, es analista experto en temas de seguridad nacional. Profesor, usted nos decía que se busca dialogar con el régimen de Maduro, se busca un acercamiento entre el presidente Duque y Maduro. Y usted decía que el cerco diplomático no había funcionado. Pero al mismo tiempo hay quienes piensan que el diálogo en la propia Colombia tampoco funcionó, al punto que justo estas disidencias están en Venezuela en este momento. ¿Cómo respondemos a esa inquietud? Sin lugar a dudas, es una inquietud absolutamente válida que tiene sustento no solamente por lo que ha ocurrido en el país durante los últimos años, sino de manera especial porque estamos hablando de establecer un diálogo con fines políticos, pero que únicamente y exclusivamente está relacionado con garantizar que no se vaya a dar un enfrentamiento militar o escalar o un escenario político mucho más complicado. Pero ese diálogo no se puede interpretar que es un diálogo entre narcos. Tampoco se puede interpretar que es un diálogo de apaciguamiento y mucho menos que es un diálogo para darle algún viso de legitimidad a la dictadura de Miraflores. Para nada. El gran problema es que en el mundo diplomático, no solamente en Colombia, en América Latina y a nivel global, está demostrado que tiene que existir un mecanismo de comunicación. Eso por un lado. Y en segundo lugar, también hay otra realidad que no podemos desatender. En Venezuela actualmente hay más de tres millones de colombianos que tienen asiento histórico en territorio venezolano, pero que tienen que adelantar todos los días trámites relacionados con su vida personal, familiar o con asuntos que comprometen el Estado colombiano. Y no tenemos una representación consular que atienda las necesidades. También hay denuncias que la dictadura de Maduro persiga a los colombianos, no solamente por ser nacionales de Colombia, sino particularmente porque cree que operan como funcionarios de inteligencia o como agentes que están encargados de entregar la información a los Estados Unidos. Aquí no se busca una negociación, no se busca establecer parámetros que estén relacionados con acuerdos políticos. Se busca tener datos e intercambio de información para evitar un mal mayor. A eso me refiero cuando hablamos de un diálogo. Y no estaría de alguna manera contradiciéndose Colombia en el sentido de que el propio Duque fue uno de los principales quien promovió esta acusación contra Maduro en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y no solo eso, también hay una acusación. Usted dice que no es entre narcos. Obviamente el gobierno de Colombia no lo es. Pero sobre Maduro queda la gran duda, porque tiene una acusación de narcoterrorismo en las cortes en los Estados Unidos. Entonces, ¿no sería un diálogo político? ¿No sería una conversación entre iguales, de alguna forma? No, Carla, estamos totalmente de acuerdo. Nicolás Maduro tiene procesos y tiene investigaciones, actividades de inteligencia, monitoreos y denuncias en la Corte Penal Internacional. Tiene abiertas investigaciones relacionadas con su participación directa como la cabeza de un gran cartel de narcotráfico. Quizás hoy día el cartel de narcotráfico más importante, más peligroso y más rico en términos ilícitos del mundo. Es un personaje que a nadie le agrada. Todos quisiéramos, particularmente la administración del presidente Duque, que este tipo abandonara Miraflores, que se fuera para cualquier otro lado y darle la oportunidad a que la democracia liberal regresara a Venezuela y conformar un nuevo gobierno. En eso no nos equivoquemos. Pero también hay que tener en cuenta que el cerco diplomático que se lanzó no ha entregado resultados. Algunos opinan en Colombia, sobre todo en el transcurso de las últimas 48 horas, que el tema del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por más de 60 naciones es un triunfo. No lo podemos negar. Ahí hay un acierto, pero no ha generado las dinámicas con base en las cuales se formuló. Aquí hay que buscar cómo lo hizo Estados Unidos o lo hace actualmente. ¿Trump o Biden? Hablar directamente con el presidente Putin para establecer cierto tipo de convenios relacionados con la participación internacional de estas dos grandes potencias. Pero media hora después, Putin despotrica inmediatamente de Biden y Biden contesta inmediatamente que cree que es un asesino. Igual situación ocurre con Corea del Norte en el pasado, ocurre actualmente con China. Lo que queremos determinar es una necesidad de tener una comunicación que permita bajar la tensión sin buscar reconocimiento, legitimidad y mucho menos quitarle la cara real de Maduro como criminal de guerra, como narcotraficante y como asesino de cualquier persona que piense diferente a él en Venezuela. Profesor, siempre es un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por la paciencia de responder a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas. Gracias al profesor Jairo Libreros con nosotros, experto en seguridad nacional. Voy a hacer una pausa y al regreso les voy a presentar nuestra conversación con Namita Biggins. Es la vocera en español del Departamento de Estado. Hoy el Departamento de Estado presentó ese informe sobre derechos humanos. Por supuesto que el régimen de Maduro está absolutamente en rojo en esta evaluación porque, bueno, allí se violan todos los derechos humanos. Esa conversación con ella en segundos, pero antes les quiero hablar de tanto vital porque nos preocupamos por la salud de los nuestros, nuestra familia o nuestros amigos dentro de Venezuela. Y nosotros que tenemos familiares y amigos allí, tenemos que estar en todo para cuidar de ellos. Estar en todo es estar en tanto vital. La plataforma para búsqueda de servicios médicos de Venezuela que pueden pagar desde aquí mismo, desde Estados Unidos o desde cualquier otra parte del mundo en la que ustedes se encuentren, ingresen en tantovital.com, descubran la cantidad de opciones que tienen para apoyar a sus familias, a sus amigos en Venezuela. El registro es gratuito y la calidad de los profesionales y centros clínicos es de primera. Por eso estar en todo es estar en tanto vital, tan vital como necesario. Gracias.